Es una denuncia que hicimos a 5 miembros de la SIDE, algunos que fueron desplazados y otros que aún están en funciones, pero que funcionaban de alguna manera como una especie de asociación ilícita, que son directores y o fundadores de 7 empresas, que fueron fundando desde el año 94 en adelante, donde además de este uso está Horacio Germán García, Alejandro Osvaldo Patricio, que tenía un rol bastante clave en el control de Ezeiza, Ricardo Jorge Salyar y Silvia Noemí Dicciani. A partir de empezar a estudiar American Tape, que era una empresa que venían mencionando, algunos medios así al pasar, pero nadie nunca había profundizado, fuimos a buscar al boletín oficial y encontramos que fue fundada en el año 94 por Germán García y por este uso, después fue cambiando de manos y después tuvo un mágico aumento del patrimonio, muchos años apareció sin movimientos y de repente en el 2013 pasa de 6.000 pesos a 6 millones de pesos, una cosa bastante significativa. Pero a partir de los distintos socios que se fueron incorporando, empezamos a estudiar a través de Noosis y a través de Google a los demás socios y empezamos a encontrar una ramificación de empresas donde las demás empresas aparecían como fundadores y o directores, otros directores operativos de la SIDE, que son los que te mencioné, en varias empresas, por ejemplo, Construcciones y Tecnología Sociedad Anónima, que se crean en el 97 también desde Estiuso y figura actualmente Estiuso y Germán García como propietarios. También figura un italiano, Enrico Cecconi. Bueno, después está Establecimiento Pellegrino Sociedad Anónima, que figura Alejandro Osvaldo Patricio. Está Vícola de la Cruz, que también figura García y figura Patricio también. Está la cabaña Don Enrico, Sociedad Anónima, que supongo que hará honor a este italiano que también pertenece a Horacio Germán García. Bueno, después hay empresas como Distribuidora Hobart, Sociedad Anónima, donde también tenés implicado a Jorge Saller. Y tenés también a Indian Wells, donde tenés implicada a Noemi Dicciani. Bueno, estas empresas son 7, hay a su vez una ramificación de unas 30 más, o sea, hay bastante todavía para seguir investigando y para chequear si estos hombres de paja son personal abierto o encubierto de la Secretaría de Inteligencia, pero tenemos la presunción de que estamos en presencia de lavado de dinero, concretamente de los fondos reservados, acciones incompatibles con la función pública que desarrollaban y enriquecimiento ilícito, obviamente porque los salarios de estos directores operativos, tengo entendido y esto lo he chequeado, no superaban los 15.000 pesos en el periodo, más o menos a lo que serían los valores de hoy, en el periodo en que fueron conformando estas diferentes empresas. Así que la denuncia está radicada ante la Fiscalía Federal número 6 del doctor Delgado, que va a hacer una investigación preliminar y luego va a elevar, digamos, la causa sorteo, una vez que constate, obviamente que lo que estamos haciendo, lo que lo hemos denunciado, es verdad, hemos presentado los boletines oficiales de los últimos 20 años alrededor de estas sociedades, también todo el movimiento que se da a través de Gnosis, que muestra todo el chequeo, digamos, de las distintas sociedades y personas que lo integran, y bueno, me parece que esta causa va a dar mucho que hablar y seguramente va a dar mucha gente que va a querer aportar, porque el señor Estiuso ha hecho mucho daño en los últimos 42 años, daño que casi te dirías ecuménico.